Una silveado bien polarizada, parece un pesco bien tumbada, en su actuar y se lo miran circular. Los que han estado conmigo saben que soy leño, y los que son hipócritas abro del camino. Siempre trato de mantener en mi la sencillez, aunque no es fácil cuando explotan las cosas así es. Y en mi sombra confío, yo solo confío en Dios, y en falsos amigos sean uno o sean dos. Una voz en mi mente escucho a diario yo, es mi conciencia de lo bueno y lo malo. Por mis hermanos sangre la vida yo voy a dar, ponganme pruebas duras voy a superar. Buena cara malo siempre mostrar, pa'l buen amigo está mi mano y no me sé rajar. El estado grande mi sangre es originaria, buenas amistades he adquirido con los años. Por curioso murió el gato yo me voy a guardar, no me gusta andar en lo ajeno no soy hocico. San Judas en el pecho pa' mi protección, tenis y gorra yo me he visto sencillón. Ramo en mil letras la forma de mi pensar, yo doy respeto a todo aquel que sabe respetar. A mis jefitos los llevo en mi corazón, y de su orgullo yo les voy a dar una razón. Que truene los bajos, escucha esta canción, un corridón de chalinón también lo clásico. Con eso. Gracias. Gracias.